¿Qué es la casa de Eza? Hoy estamos en la parte trasera de lo que llaman la casa de Eza o la casa de la familia de Eza. La familia de Eza fue la inauguradora de una de las primeras bancas de esta ciudad. Francisco de Eza fue el fundador de la banca de Eza y tenía cuatro hijas y dos hijos varones. En cuanto murió en el 1897, heredaron la banca sus hijos, Valeriano y Epifanio. Epifanio presidía una junta católica integrista y Valeriano en el sorteo de las votaciones de 1910 amañó el sorteo de las votaciones con bolas marcadas. Entonces consiguió llegar a ser el alcalde de la ciudad durante cuatro años, durante 1910 y 1914. En esa etapa, como estaban con todas las coyunturas de la Primera Guerra Mundial, aprovecharon todo eso para crear un grupo empresarial. En el 1920, Valeriano se casa con Jesúsa de Barrio, que era la hija del marqués de la ciudad de aquí. En todo ese año, en el 1920, empezaron a salir al flote todos los chanchullos, todos los asuntos que tenían con el grupo empresarial. Entonces los acreedores de las empresas empezaron a hacerle querellas por fraude, porque no tenían ningún tipo de libro de cuentas, ni ningún sitio anotado, todas las cuentas, ni si estaban al día. En el 1921, la bancadeza quebró. Entonces el juez acusó a Valeriano y a Epifanio de provocar una quiebra fraudulenta y determinó su entrada en prisión el 1 de julio de 1922. En julio de 1925, la audiencia de la provincia condenó a los dos hermanos por cinco delitos de fraude y les impuso una pena de un año, ocho meses y un día por cada uno de ellos, además de cuantiosas e indemnizaciones de dinero. Dos años después, en junio de 1927, los volvió a condenar por quiebra fraudulenta a seis meses y un día mayores de cártel. Y a partir de ahí, pues no se sabe mucho más de la historia, es toda la historia que pudimos encontrar de la familia de la casa y a partir de ahí, pues se le pierde un poco la pista y no podemos saber cómo llegó la casa a este estado ruinoso. Sí que me enteré de que hace unos años los actuales propietarios de la casa quisieron derrumbarla y querían construir en el terreno, pero resulta que se juntó un grupo en la ciudad y no les quisieron dejar porque ahora está considerada patrimonio de la ciudad. Espero que os haya gustado y que disfrutéis con las imágenes que os vamos a dejar ahora a continuación de la vivienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Without a regret, no regrets So goodbye my friend, until we meet again Some other day, I know so much will change But looking back I can say, I wouldn't change again I hope you can say, I hope you can say the same And all I'm telling you When I get to the end, I will do it again, do it again All I'm telling you When I get to the end, I will do it again, do it again Goodbye my friend, until we meet again Some other day, I know so much will change But looking back I can say, I wouldn't change again I hope you can say, I hope you can say That you understand, the only life we have Is here and now, not up in the clouds With every breath we can say, it is a brand new day I know I can say, I know I can say I know I can say, the same All I'm telling you When I get to the end, I will do it again, do it again Goodbye my friend, until we meet again Some other day, I know so much will change But looking back I can say, I wouldn't change a day I hope you can say, I hope you can say That you understand, the only life we have Is here and now, not up in the clouds With every breath we can say, it is a brand new day I know I can say, I know I can say I know I can say, I know I can say Just say